Actualmente estamos probando los grupos electrógenos de diésel UKI de 1,000 kVA y de 8 unidades en la fábrica MECA. Este tipo de dócil silencioso está diseñado exclusivamente para grupos electrógenos superiores a 750 kVA y ayuda a ahorrar más de 6,000 dólares estadounidenses en comparación con el tipo en contenedores. Los técnicos de MECA tienen mucha experiencia en grupos electrógenos de baja y alta tensión con un funcionamiento único y sincronizado. El banco de carga de 3,500 kW funciona continuamente para asegurarse de que el grupo electrógeno esté bien probado y a tiempo. Podemos ayudarle a elegir las configuraciones adecuadas para diferentes aplicaciones. Creemos que la alta calidad conduce una buena y larga cooperación empresarial y estamos ansiosos por trabajar con usted. Pónganse en contacto con nosotros para obtener su solución de energía.